Gracias, señor presidente. Señoría, señor ministro. Ayer un tribunal dictó que en Cataluña un solo alumno que pida el cambio de lengua al castellano obliga a cambiar de idioma a la aula entera. La mayoría del PP siempre ha sostenido que lo que vale en Cataluña vale en toda España. En lógico paralelismo y en justa correspondencia entendemos que un solo diputado que exija en esta Cámara un cambio de lengua al catalán obliga a cambiar de idioma a la Cámara entera. Así que con la venia, presidente, voy a proseguir en catalán. Señor Bos, como usted muy bien dice, ha pedido mi venia. No la tiene. No porque yo esté personalmente contra usted ni contra el catalán, pero hay un reglamento que hay que cumplir. Por lo tanto, yo le pido, se lo pido con cariño. No creemos un incidente. Entonces, si usted sigue en catalán, yo tendré que retirarle la palabra. Gracias, señor presidente. Yo con todo el afecto del mundo, afecto personal, le quiero pedir en qué sustenta su razonamiento porque en el reglamento de la Cámara, que yo sepa, no prohíbe que un diputado hable en catalán. No me consta. ¿A usted le consta en algún artículo del reglamento de la Cámara que se pueda prohibir a un diputado usar el catalán? Lo que dice el reglamento es que hay que hablar en castellano. Entonces, el catalán, y esto ha sido lo que yo he hecho durante todo este tiempo, como una cita, un saludo, una despedida, una alusión en catalán. Eso no lo tiene ninguna, en catalán, en vasco, en gallego, en cualquier idioma de los reconocidos en la Constitución. Sin embargo, hacer el discurso en catalán es algo que está prohibido por el reglamento. Ahora vamos a cambiar el reglamento, todo se puede intentar, pero hoy por hoy está prohibido. Gracias, señor presidente. Insisto en que no me consta que el reglamento prohíba que yo pase al catalán, por lo tanto, continuaré en catalán. Una senyora gran, ahir em deia sobre los preferents, recuperaré los meos estalvis abans de morirme. Le llamo a l'orden por primera vez. Presidente. Le llamo a l'orden por primera vez. Gracias, señor presidente. Agradezco que me advierta. De todas formas, si le parece inapropiada esta situación o inadecuada, imagínese usted cómo de inadecuada les parecerá la situación a los alumnos de las aulas de los colegios catalanes. Imagínense, sí, imagínenselo a usted. No se lo pueden imaginar. Pues ya se lo digo yo. También, también es una situación surrealista, ¿no? Pero sigo. Ahir, no, señor Orández, si recuperaría los seus estalvis en preferencia. Le llamo a l'orden por segunda vez. Si vuelve a incumplir el reglamento, le tendré que expulsar de la tributa. Señor, señor, no, no quiero que me expulsen. Yo quiero, no, no se pongan nerviosos. Luego, silencio. El orador está en el uso de la palabra y puede utilizarla como le parece. Señorías del PP, no se pongan nerviosos. Que se deriven, pero tiene la palabra. Siga, señor diputado. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, no se pongan nerviosos. No, yo simplemente lo que hago es tomar ejemplo de lo que dicen los tribunales. Una sola persona puede cambiar el idioma de una aula, de una clase, está facultada. Pues, por lo tanto, aquí yo creo que lo mismo se aplica. Y si no, pues hablen con el señor juez a ver qué les explica. Ahí una señora gran em deia ¿Recuperaré los mis estalvis abans de morirme? Señor diputado, le llamo a la orden por tercera vez y le ruego que abandone la tribuna.